¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias. Y recuerda que puede vernos a través de nuestras redes sociales en Facebook, nos encuentra como CNC Tuluá y en nuestro canal de YouTube como Teluro Producciones. Antes de iniciar, aquí están los titulares. Autoridades entregaron nueva unidad de investigación criminal en Buenaventura con esta nueva sede. Se espera fortalecer las inyagaciones judiciales en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. La UCEBA rindió sentido homenaje a su fundador Néstor Grajales. El rector brindó a la comunidad del centro del Valle del Cauca un don de servicio con calidad de educación. La Secretaría de Bienestar Social realizó balance de los centros CIAPT en el municipio, centros de atención poblacional integral de beneficio para sus habitantes con diversos programas. Y en nuestro personaje de la semana, analizaremos con el personero del municipio la radiografía de la situación de los líderes sociales tras el asesinato de un defensor de derechos humanos en el barrio La Independencia, en la Villa de Céspedes. Aquí comienza Noticiero Fin de Semana en CNC Noticias. Iniciamos con la información en CNC Noticias Fin de Semana. Con la presencia del director de investigación criminal de la Policía, se entregó a la comunidad en Buenaventura una nueva unidad de investigación policial que le permitirá a las autoridades agilizar las indagaciones en el puerto. Con la presencia del mayor general Fabio Hernán López Cruz, director de investigación criminal de Interpol de la Policía Nacional, acompañado de autoridades militares, administrativas, eclesiásticas y comunidad en general, fue entregada la unidad básica de investigación criminal en Buenaventura. Unas instalaciones que fueron construidas con los recursos de nuestra Policía Nacional, un aproximado de 7 mil millones de pesos, más de mil metros construidos. Aquí van a funcionar las unidades de policía judicial, aquí va a estar el GAULA, va a estar la SIJIN y vamos a tener los apoyos y los componentes que se han designado para que tengamos aquí una capacidad extra con 190 policías, que es una intervención operativa que se hace para atender la situación de la jurisdicción de Buenaventura en tema de seguridad. Una obra que inició en octubre de 2017 en la que se invirtieron más de 7 mil millones de pesos con recursos propios de la Policía Nacional. Vamos a tener con capacidad 150 policías en estas instalaciones. Hoy hacemos la entrega para que tengamos bienestar, capacidad y que tenga cada policía un mejor espacio de trabajo y pues que con esta entrega de instalaciones mejoremos igualmente las capacidades tanto de inteligencia y especialmente lo que es la investigación criminal para esclarecer los hechos violentos en la jurisdicción. Igualmente es una articulación de toda nuestra Policía Nacional acantonada en esta jurisdicción. Tenemos una consigna especial del mando y pues nosotros como DIJIN asumimos ese liderazgo y el gerenciamiento de esta intervención. Con la entrega de la Unidad Básica de Investigación Criminal en Buenaventura, la Policía Nacional contribuye con su progreso a las cuales tienen como propósito ayudar a la percepción de seguridad y la calidad de vida de los funcionarios de la Policía Judicial de esta jurisdicción. La Unidad Central del Valle, UCEO, realizó un homenaje al rector fundador de esta institución de educación superior. Una ofrenda floral sirvió para rendir tributo a Néstor Grajales López luego de 25 años de su fallecimiento. El vicerector de Investigación y Proyección Social del Alma Mater destacó el papel que jugó el fundador de este plantel y exaltó las virtudes del rector que en otrora siempre estuvo en permanente contacto con sus estudiantes. Es muy importante este acto que realizamos hoy en la UCEOA en conjunto con el Centro de Historia porque no solamente son los 25 años de la muerte del doctor Néstor Grajales sino el reconocimiento a esa labor y a ese aporte que él hizo a Tuluá, a los centros vallacaucanos, al Valle del Cauca y a Colombia porque la verdad es que seguimos siendo orgullosos de ser una institución que está en una ciudad intermedia muy pocas instituciones del país lo han logrado y nosotros hemos ido creciendo pero ese legado que nos dejó el doctor Grajales en unión de los otros rectores, del doctor Carlos María de los otros rectores que también pasaron, pues ellos han contribuido pero definitivamente el doctor Néstor Grajales es la piedra angular de esta universidad. La UCEOA rindió un sentido homenaje con una ofrenda floral en su memoria. El doctor Grajales, pues recuerdo que alguien me comentaba en un momento que esta casa, que este lote se adquirió cuando él hipotecó su casa, creo que, yo creo en eso, porque yo sé, a pesar de que lo conocí pero no estuvo en ese tiempo, yo sé que él era capaz de eso, de ese tamaño eran las acciones del doctor Grajales por eso le debemos, él hizo toda la gestión, hizo toda la gestión para que la UCEOA llegara a este lote hizo la gestión para que se construyeran las primeras aulas, creo que aulas por Colombia las construyó luego esta biblioteca también hizo la gestión para que se iniciara la construcción de esta biblioteca El homenaje a Néstor Grajales López, rector fundador de la UCEOA, se dio al cumplirse los 25 años de su fallecimiento La familia del fundador de esta institución de educación superior recordó que Néstor Grajales López rector de la UCEOA para el periodo 1971-1994, dejó un gran legado para estudiantes, egresados y el cuerpo docente del alma mater Néstor Grajales era un apasionado por la academia y su visión profesional hacia la excelencia de sus estudiantes así lo dio a conocer la compañera Sentimental, quien recordó otros aspectos a seguir del fundador de la UCEOA Ha contribuido a que Tuluá progrese tanto, que la gente se prepare tanto que ha adornado mucho la categoría de ciudad intermedia Y es que Néstor Grajales desde que visionó esta institución, buscaba en el centro del Valle una educación de calidad Una ocasión, resultado de cambios de programa educacional, la descentralización de la educación superior Sí, nosotros fuimos muy optimistas con el progreso de la educación superior porque había mucho material, había mucho bachiller, mucho normalista que no se podía ir a las universidades de tres ciudades nada más que había en el país o si llegaban allá no encontraban puesto porque no había sino para los mismos de la misma ciudad La hija del rector de la UCEOA para el periodo comprendido entre los años 1971 y 1994 destacó el don de servicio de su padre Mi papá fue un hombre extraordinario, como padre, como ser humano, como esposo, como amigo eso es lo único que puedo decir, él era un hombre extraordinario con toda la gente, muy carismático, era muy abierto a la gente, colaborador lo extrañamos, yo creo que fue ayer que murió pero muy agradecida por todas las homenajes que le han hecho a él Néstor Grajales desarrollaba sus actividades escuchando a la comunidad educativa en esa época Vamos a una pausa comercial, al regreso esperen más información en CNS Noticias fin de semana La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasurib.gov.com El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá Nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica A decir, bueno, ya pasé de ser artesana a ser emprendedora ahorita va a pasar a ser empresaria Y para mí es un orgullo ser parte De la familia Crece La Cámara de Comercio de Tuluá ¿Y tú qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? Cámara de Comercio de Tuluá Por una región En una sola dirección ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios Recuerde, la cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación Torre B, piso 1 Le agradecemos por continuar en Sintonía de CNC Noticias Fin de semana Las noticias que usted quiere ver Los centros SIAP son de gran beneficio para la comunidad del centro del Valle Francisco Girón, secretario de Bienestar Social Entregó un balance de estos lugares o centros integrales de atención poblacional Ubicados en el corazón del Valle De positivo ha sido calificado los centros SIAP que funcionan desde el año 2016 En la villa de Céspedes en el que la comunidad podrá encontrar servicios de psicología Y orientación jurídica En estos sitios la comunidad encuentra asesoría jurídica O sea, con profesional del derecho Un abogado que asesora permanentemente a las poblaciones cuando hay vulneración de derechos Hay atención psicosocial con abogados, trabajadores sociales Hay capacitaciones Básicamente la oferta que tenga el SENA la tenemos nosotros en los SIAP Y generamos muchas actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a las diferentes poblaciones De igual manera las personas podrán inscribirse en programas de actividad física y recreación Casia tiene atención permanente con una persona dispuesta al público Entre lunes y viernes todo el día y los sábados hasta mediodía En algunas ocasiones se concertan actividades nocturnas con la comunidad Que también nos ha dado muchos resultados Cuando por sus trabajos, obligaciones de estudio no pueden estar durante el día Pues en la noche también damos horarios excepcionales Contentos de incursionar en la zona montañosa El resultado es fabuloso Definitivamente la comunidad necesita que el gobierno sea cerca de ellas Y los SIAP ha sido un accidente de estrategia Tuloa cuenta con seis centros integrales para atender a la comunidad En el casco urbano y dos en los corregimientos de Puerto Frazadas y Barragán Que la gente aproveche los servicios Son recursos del Estado, son recursos que ustedes invierten con sus impuestos Y nosotros retribuimos en el trabajo social Hay seis SIAP disponibles para ustedes Utilizan los espacios y los servicios están de manera permanente disponibles Una reconocida institución realizó una exposiencia Dando a conocer los proyectos emprendedores de esta comunidad educativa en el corazón del valle La Expo Ciencia es un espacio adecuado por las instituciones educativas En el que le permite a sus estudiantes mostrar sus proyectos de emprendimiento Basado en sus conocimientos de aprendizaje Nuestro compromiso es enseñarle a los estudiantes a cuidar el medio ambiente Y es que la comunidad es consciente mediante estos proyectos de preservar el medio ambiente La forma de arrancar es empezar a hacer charlas, pasar por salones Y preguntarle a los estudiantes a quien les gustaría estar interesado en el proyecto Y así poder recaudar firmas y personas que quieran asistir a este proyecto Áreas de conocimiento que se exponen a la comunidad y que esperan ser valoradas por el gobierno de turno O en su defecto por los planteles educativos También con los directores del colegio que nos ayuden Y pues que también pongan de su parte para que el colegio crezca en sí Seguimos con más información Recientemente se realizaron varias manifestaciones para conmemorar la diversidad sexual en el departamento del Valle Un departamento que cuenta con un alcalde orgullosamente gay Se trata del mandatario del municipio de Toro Quien entregó su percepción sobre los derechos de la comunidad LGTBI Hoy es el día internacional del orgullo gay Hoy es más que una celebración, es una lucha Es una lucha continua de seguir trabajando por los derechos Por la inclusión, por la diversidad, por el trabajo conjunto Colombia es un país que merece estar continuamente en esta labor de inclusión Un saludo para todos los líderes y para todas las lideresas que trabajamos todos los días Para que tengamos hoy unas mejores oportunidades para todos La alcaldía de Toro hoy hizo la bandera gay La bandera de muchos colores Porque somos diversos Y porque esta diversidad tan linda No vale la pena volverla a guardar en un armario Seguimos trabajando Y feliz día del orgullo gay Hoy hablaremos con el Dr. Jacobo Pérez sobre el cáncer de garganta Cómo detectarlo a tiempo, sus prevenciones y el tratamiento para los pacientes que padecen de este cáncer Hola amigos de CNC Hoy vamos a continuar respondiendo preguntas sobre el interesante tema del cáncer de mama Una pregunta muy frecuente que me hacen en numerosas ocasiones es ¿A quién debe consultar una mujer cuando le hacen el diagnóstico de cáncer de mama? O cuando hay sospecha de cáncer de mama Mi respuesta siempre es Debe consultar a un cirujano que tenga experiencia, que tenga dedicación y que le guste este tema No a todos les llama la atención, no a todos les gusta Pero esa persona que se ha dedicado, que tiene interés en el cáncer de mama, en la patología mamaria Ese es el profesional indicado ¿El cáncer de mama se hereda? El cáncer de mama es hereditario con los conocimientos que tenemos actualmente en menos de un 5% del total de casos diagnosticados O sea que hoy para el 95% de las mujeres el cáncer de mama no tiene una causa hereditaria ¿Qué controles son necesarios cuando el cáncer de mama sea tratado a tiempo? Una vez uno concluye el tratamiento del cáncer de mama en todas sus etapas que pueden incluir cirugía, quimioterapia y radioterapia Establece un plan de controles que es los primeros dos años cada tres meses Luego cada seis meses del tercero al quinto año y luego del quinto año en adelante cada año Ese plan de controles incluye una serie de exámenes como mamografía, radiografías, etc. Pues que el médico ya los determina en su momento La idea importante es que toda mujer después de un manejo exitoso de cáncer de mama Siempre, siempre debe continuar en control médico ¿Cómo se sabe que se ha consultado a tiempo por el cáncer de mama? Una mujer sabe que consultó a tiempo porque se le diagnosticó un cáncer de seno en una etapa temprana ¿Qué es un cáncer de seno en una etapa temprana? Es el que primero que todo no ha hecho siembras a otros órganos O sea que los estudios de extensión son negativos Y el cáncer que en el seno no lo ha ocupado totalmente Que es un cáncer usualmente con una masa de tamaño menor de 3 centímetros Este tipo de tumores generalmente se denominan cánceres de mama tempranos ¿El tratamiento del cáncer siempre implica la caída del cabello? Lo que produce caída del cabello en el tratamiento del cáncer de mama Es la quimioterapia y no todo el tipo de quimioterapia Algunos de los medicamentos que se usan Entonces si la mujer es diagnosticada tempranamente Y el tipo de drogas que se le formulan son menos agresivas No va a sufrir como consecuencia la caída del cabello Pero pues cuando se requiere una quimioterapia más agresiva Y hay como consecuencia la caída del cabello Tienen que tener en cuenta que esto es reversible Una vez se termina la quimioterapia El cabello vuelve a crecer Por último ¿El hundimiento del pezón es signo del cáncer de mama? Cuando hay una retracción o hundimiento del pezón De aparición reciente puede ser un signo de cáncer No necesariamente pero lo que le indica a la mujer es que debe consultar al médico Bueno y recuerden televidentes que es mejor una consulta a tiempo Que dejar progresar o avanzar una enfermedad Y más aún si esa enfermedad es el cáncer Es momento de hacer una nueva pausa para comerciales Pero no se mueva Porque al regresar tenemos la información deportiva En CNS Noticias fin de semana Las noticias que usted quiere ver Autoservicio y supermercado del campesino Nos prefieren por tradición y economía Donde si es más barato Venga y compruébelo Autoservicio y supermercado del campesino Cuenta con un amplio surtido de las mejores marcas para su hogar o negocio Ventas al por mayor y al de tal Recibimos todas las tarjetas débito y crédito Bonos Bitpass y Sodetso Pass Domicilio totalmente gratis Marcando el teléfono 224-4272 Estamos ubicados en la carrera 22 con calle 29 esquina Y en la carrera 21 con calle 29 esquina Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón que a todos nos encanta Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Regresamos con los deportes SNS Noticias fin de semana 21 jóvenes de la selección Tuluá masculina de baloncesto Se encuentran en su proceso de preparación de las justas regionales A realizarse en el puerto de Buenaventura Nosotros venimos haciendo un proceso de preparación Con el grupo 2002-2003 que es el que actualmente Tiene la tarea de salir a representar nuestro municipio En las justas departamentales que se van a llevar En el municipio de Buenaventura Para la fecha del 11 de julio del presente año Estos jóvenes son unos jóvenes que venían haciendo ya proceso Con el grupo anterior que estuvo representando al municipio Era una base de cuatro jugadores Que estuvieron en los pasados juegos departamentales del municipio de Cartago A esa base de cuatro jugadores se anexaron O se agregaron 17 jugadores más Que vienen de un proceso de formación Que iniciamos hace dos años exactamente Se comenzaron a preseleccionar Se fueron filtrando los jugadores Los que mejor perfil deportivo mostraron Mejores aptitudes Tanto físicas como coordinativas También con la parte del perfil Que cada uno de ellos tenía Fuimos comenzando a filtrar Y al momento tenemos 12 jugadores seleccionados Que fueron los que nos representaron en la eliminatoria En la fase eliminatoria Que tuvimos la fortuna de jugarlo como anfitrión En este coliseo en el Benicio Echeverry Lastimosamente perdimos el pase directo con el municipio de Uga Fue un traspié Nos sirvió mucho para madurar como grupo Nos pudimos sentar a reflexionar Sobre qué fue lo que no hicimos bien En qué estábamos fallando Y nos permitió también afianzar mucho como grupo Porque fue un golpe muy fuerte En el que los jugadores se buscaron los unos a los otros Para apoyarse en ese momento difícil Y nos sirvió simplemente como para tomar aire Y para pararnos y seguir caminando en ese proceso En ese sendero que estábamos llevando Para los Juegos Departamentales de Buenaventura Jugamos el repechaje en el municipio de Huacarí Llegamos muy bien preparados Sabíamos que iba a ser muy difícil porque todos los equipos con los que jugamos el repechaje Eran equipos que están en las mismas condiciones que nosotros Eran equipos muy buenos Que por un u otro motivo perdieron el pase directo también Y pues teníamos que salir a disputar con ellos Jugamos tres partidos Jugamos contra el municipio de Zarzal Jugamos contra el municipio de Pradera Y jugamos contra el Cerrito Son tres partidos bastante complicados Dimos nuestro primer paso jugando contra Zarzal Ganamos ese partido, digamos, cómodamente Luego tuvimos un traspié con Pradera Equipo bastante complicado, muy alto Demasiado alto Equipo muy fuerte también Hasta el tercer cuarto estábamos manejando el partido Vamos ganando Pero en el último cuarto Nos expulsaron dos jugadores por límite de faltas Se nos complicó bastante el partido Y no pudimos sostener el marcador Y perdimos ese partido Como te digo Los partidos de esas características Le sirven a uno para sentarse a aterrizar un poco Sentarse a reflexionar Sobre qué fue lo que no funcionó Y salir al próximo partido con la mejor energía Sabíamos que Cerrito era un equipo muy complicado Muy correlón, muy rápido Muy, 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 muy enredado En la defensa Muy, muy agresivo Sabíamos que iba a ser un partido bastante difícil Pero teníamos la convicción de que nosotros teníamos que pasar Salimos a jugar ese partido un poco nerviosos Pero afortunadamente Los muchachos hicieron un excelente trabajo Pudimos comenzar a controlar desde el primer cuarto el marcador Hicimos unos ajustes tácticos para sostenernos en ese marcador Y poder ampliar la diferencia Y al final pudimos ganar Y ya en estos momentos estaremos la tranquilidad Estar clasificados a Buenaventura Y ahora pues con ese nuevo compromiso De dejar en alto el nombre del balacista del municipio Una destacada deportista del municipio Corazón Se destacó en una competencia de carácter departamental en Japquido La atleta confía en seguir cosechando más triunfos en futuras competencias Una competencia bastante reñida donde la tuleña salió victoriosa De cada uno de sus combates Poniendo en alto el municipio de Tuluá Fue una experiencia nueva, muy gratificante Pude demostrar lo que he entrenado con mucho esfuerzo Y pues salir triunfadora Confianza en sí misma y concentración Son las bases que le inculca el entrenador Oscar Mauricio Giraldo Bastante difícil Son dos horas de entreno diarias Dos horas y media Y pues gracias al profesor entrenador Podemos sacar los combates adelante Eber Collazos, entrenador del club Orca Has dio a conocer detalles del campeonato nacional Interligas Evento clasificatorio a los Juegos Nacionales de Natación Del 18 al 26 de junio se realizó el campeonato nacional Interligas Prejuegos Dejando a cuatro deportistas tuleños clasificados Karina Vivas, Dayana Bonilla Jennifer Granada y Ana Sofía Velázquez El Valle fue campeón en el torneo por puntos Y también en el torneo por medallería Karina Vivas fue medalla de oro en el relevo 4x100 combinado en el abierto Fue plata en 100 pecho Bronce en 250 pecho en el torneo abierto En el de categorías Valle también ganó el torneo Y esto significa que el Valle va muy bien Hacia Juegos Nacionales en el deporte de la natación Diana Bonilla de la categoría juvenil A También de la natación tulueña representando al Valle Ganó la prueba 200 metros libre Fue segunda en 800 metros libre Tercera en 400 combinado Y fue bronce en el relevo 4x100 en el relevo 4x50 combinado y 4x50 libre La niña Jennifer Granada también ganó bronce en el relevo Y la niña Ana Sofía Velázquez ha mejorado sus registros personales en las pruebas que ha competido Los resultados a nivel de ligas fueron satisfactorios Aproximadamente intervienen todas las ligas En el torneo abierto Valle fue primero, Antioquia segundo Boyacá tercero Y Santander cuarto Intervinieron aproximadamente 19 ligas de todo el país Las damas lograron marcas técnicas destacables La marca técnica en damas fue 50 metros pecho de Manuela Ferreira del Tolima Es una niña que se entrena en los Estados Unidos Y la marca en varones fue de un nadador de Atlántico Por ahora todas las energías están enfocadas en la preparación para los Juegos Departamentales Hasta aquí los deportes en CNS Noticias fin de semana Vamos a una pausa comercial Al regreso espere más información Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23 Número 2620 Telefono 224-0536 y 225-8181 En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado Para garantizarle a usted una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales a su servicio Por eso lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Construir una solución nunca ha sido tan fácil Ahora Bodega Kelly Vanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía e Hijos En el cual contamos con Argos La mejor marca de cemento gris General Cemento Estructural Cemento Blanco Mampostería Despachos al centro y norte del Valle del Cauca No dejes que solo sea un sueño Construyelo Comercializadora Mejía e Hijos Esta semana Tuluá vivió la pérdida De un líder social desplazado Y víctima del conflicto armado Fue una noticia a nivel nacional Desde la personería se trabaja En defensa de los derechos humanos Caterina y televidentes Por eso nuestro personaje de la semana Es el personero del municipio Rubén Darío Benítez Sierra Quien está en conversación con Sugey Patiño Adelante Sugey Hola televidentes de CNS Noticias Que gusto saludarlos nuevamente Aquí en el personaje de la semana Hemos invitado al personero de Tuluá Al doctor Rubén Darío Benítez Porque bueno, hay muchísimos temas Que nos atañen como ciudadanos Con respecto al tema de derechos humanos Del conflicto armado Del post-conflicto De movilización En fin, muchas cosas que han estado Como noticia nacional Y que pues obviamente Tuluá Y el centro del Valle no es ajeno a ello Bienvenido doctor Rubén Darío Benítez Y bueno, antes de preguntarle Por estos temas tan... De tanta trascendencia a nivel nacional A nivel local Yo quiero que le cuente un poquitico algo Es que yo no le he preguntado a usted públicamente Cómo es que usted dejó de ser periodista Porque es que para los que no conocen Venga, les cuento Rubén Darío Benítez Yo lo conocí cuando era un joven reportero de radio Trabajaba en el RCN en deportes Era comentarista Y un momento a otro Ese muchacho terminó estudiando Derecho Y ahora es nuestro personero Cuéntale un poquitico Bienvenido, perdón el atrevimiento Pero es que yo quería preguntarle eso en cámara No, gracias Sugey Un saludo para todos los televidentes Yo diría que son las oportunidades de la vida Y que también Dios nos pone en el camino A veces no es cuando uno quiere Ni como uno lo quiere Sino en los tiempos que Dios define Para cada uno de nuestros pasos Y en esa búsqueda de crecimiento personal De crecimiento profesional En el periodismo Pero dimos cuenta que podemos lograr mucho Pero que a veces necesitamos Unas herramientas jurídicas Para exigirle al mismo Estado Que haga lo que tiene que hacer Y para también pues seguir trabajando En el tema de derechos De defensa de derechos de las personas Por eso estudiamos Derecho Y en el ejercicio del Derecho Ya como abogado litigante Asesorando, aprendiendo Pues yo también la posibilidad De el escenario político De conocer la administración pública De conocer los concursos públicos de méritos Y así también pues tuvimos la oportunidad Y la bendición De ser elegidos El primer personero de Tuluá Por concurso de méritos Y ha sido una oportunidad grande de aprendizaje El periodismo me dio grandes bases Para poder Queremos un muy buen ejercicio Como personería Así nos lo ha reconocido la gente Pero no sirvió mucho el periodismo Si no hubiésemos tenido la formación Ni la experiencia Ni las relaciones del periodismo Nuestra labor como personero Hubiese sido más difícil Y más complicado En una ciudad como Tuluá No hemos dejado de ser periodistas Así es, sigue siendo colega Sí, colega Porque de hecho la labor de personería Es una labor de educación De orientación Y para eso necesitamos comunicar A través de las redes sociales A través de los medios Y entonces pues desde otro rol Otra posición Pero igual seguimos comunicando Seguimos recibiendo la información de la gente O sea es una comunicación en doble vía Y por tanto el ejercicio del periodismo Está allí, sigue allí Lo hacemos a través de las páginas sociales De la página del Facebook de personería De mi página personal de Facebook Y también de espacio en los medios de comunicación Así que de otro rol Pero seguimos haciendo periodismo Claro que sí Además yo le quiero agradecer públicamente A Rubén Darío Benítez Porque yo ingresé a los medios de comunicación Gracias a este muchacho Dios me lo puso en la vida Una vez me dijo Cuando trabajaba en radio Que si yo quería pertenecer a ¿Cómo era que llamaba el grupo? ¿Los dueños del balón? No No ¿Ensegurado era los cabecillas de deporte? Creo que sí En la época de la antena 2 En la antena 2 Con Azul Fobeter Con Guillo Pérez Con... Bueno, eso hubiera cantidad de figuras Estaba muy niño, ¿no? Sí, claro Pues que Rubén estaba recién salido del colegio Y yo todavía estaba en el colegio Sí, así es Yo estaba en décimo, once, creo Y empezamos en este cuento también Gracias Rubén De verdad que No me arrepiento Los medios han sido maravillosos Y bueno Y seguimos aquí, mire Con los años Y seguimos hablando, ¿no? De eso Cuando comenzamos la entrevista Le dije O sea, me sentí como hace 20 o 30 años La verdad que sí Además que usted fue el primer presentador De deportes de Teluro Yo me acuerdo Sí, también ha sido Ha sido una experiencia muy bonita De verdad Gracias al periodismo También estoy donde estoy Si no hubiese hecho ese ejercicio No estaría donde estoy Y ahora algo que decías A mí Marco Montalvo Que fue también el que me abrió las puertas En el periodismo Lo que me dijo es Lo que nosotros hacemos es simplemente abrir puertas Así es Lo que uno es Abre puertas a los amigos A la gente Ya depende de cada uno Hasta dónde quiere llegar en su camino Entonces Lo que hemos hecho es replicar eso Y también La idea es que todos los amigos A los que le hemos podido abrir puertas Que también sigan abriendo puertas A los que sueñan A los que tienen sueños Y a los que luchan por esos sueños Así es Bueno Ya entrando en la parte que usted maneja Resulta que Ya lo acaba de decir Sigue siendo un comunicador Sigue informando Sigue en contacto con la gente ¿Qué tan difícil es ser personero En Tuluá Donde tenemos tantas situaciones De orden público Y donde me imagino que a diario Le toca afrontar 50 mil cosas Al mismo tiempo? Sí, yo diría que es muy difícil Sugey Yo no quería llegar a la personería Le voy a confesar eso No tenía la idea De llegar a la personería Pero cuando apareció El concurso de méritos Vi una oportunidad Me dijeron Inscríbase Participe Y miremos qué pasa Fuimos elegidos Nos ganamos el examen En Franca Lit Luego vino el tema del consejo Y llegamos a la personería Y comenzamos a hacer El ejercicio de la personería Y en las pruebas de conocimiento Y en la entrevista Uno estudia Que dice la ley Frente a la personería Funciones, competencias Hay tres grandes funciones Defensa y protección De derechos humanos Defensa del interés público Y vigilancia De la conducta Del servidor público Y otras funciones Pero cuando ya uno Está en el ejercicio Del cargo Se da cuenta Que la personería Con todo respeto Yo diría El cargo más importante Del municipio Porque no solamente Intervenimos Ante la administración municipal Intervenimos Ante las fuerzas militares Intervenimos Ante los juzgados Intervenimos Ante la cárcel Ante el INPEC Intervenimos En todas las instituciones ¿Por qué? Porque hay de medio Un factor clave Que son derechos humanos Y los derechos humanos También creíamos Que eran la población vulnerable Que eran los niños De la calle Que eran los habitantes De calle Que eran las mujeres Violentadas Que era el campesino Pero hoy en día En nuestro estado Hoy es afectado También una persona Estrato 5 Estrato 6 Por el tema de la salud Porque la EPS No la autoriza Porque la EPS No la aprueba Porque un banco Vulneró el derecho Entonces entramos A interceder Intermediar en esos temas Con eso quiero decirle Que nuestra intervención Es con los 214 mil Tuluños Y con la población Que nos llegan De todo el centro Y norte del valle Porque nos pueden llegar De Zarzal De Trujillo De Bolívar Pero si llegan A Tuluá Son ciudadanos Que necesitan La protección De sus derechos Y desplazados También de otras regiones Del país Venezolanos Hoy rendimos un informe Ante el Comité De Justicia Transicional En los últimos dos meses Nos llegaron 68 personas Desplazadas De otras zonas del país Tremendo Nos siguen llegando Personas de a 68 30 son recientes Nos siguen llegando Gente de Cauca De Nariño De Chocó De Buenaventura De Luila De todas las regiones Nos siguen llegando Y además Las nuevas leyes Que expiden constantemente El Congreso de la República Siempre le ponen Un artículo Le corresponderá Vigilar a la personería De Tuluá El cumplimiento De la ley Y la reunión De los comités Civiles O sea que le tocan Estas arandelas Aparte de todo Si Las nuevas Ley 1801 Código de Policía De Convivencia La ley Que era un comité Que se llama Comité Civil de Convivencia Y ese comité Le integran tres personas Alcalde Comandante de la Policía Y Personero Municipal Y a los tres Nos corresponde Vigilar el cumplimiento Del Código de Policía Quejas por procedimientos Quejas contra la policía Ocupación de espacio público Consumo de sustancias Demandas por acá Demandas por allí La población diversa sexual Los que ocupan El Parque Boyacá Y solamente Con Código de Policía Tendríamos Para estar ocupados 100% Claro Entonces son Víctimas del conflicto Los tres grupos Más gruesos de atención De la personería Son La población víctima Del conflicto armado Hoy Con la actualización De la caracterización Estamos alrededor De 27 mil Víctimas del conflicto Armado en Tuluá O sea Estamos hablando Que tenemos víctimas En población superior A un municipio Como Búlgala Grande En población El tema de salud Es el otro gran grupo Con todas las EPS Con todas las IPS Y el tercer grupo De servicios públicos Domiciliarios Solamente en estos grupos Tenemos una gran demanda Ciudadana Pero además de eso Participamos en cerca De 33 comités Consejos municipales Donde están todos Los sectores poblacionales Del municipio Y donde participamos Como garante De derechos Para vigilar El cumplimiento De la constitución De la ley Y para que los Servidores públicos Cumplan también Con su procedimiento Entonces Intervinimos En todos los poderes Sociales del municipio Vamos a desglosar Lo que podamos Y lo que nos alcanza El tiempo Porque con todo Lo que me acaba de mencionar Tendríamos como para Para programas de todo un mes Yo creo Y hasta más Porque aquí hay muchísimo tema El tema más reciente Triste, lamentable El tema de los líderes sociales Reciente pues nos pasó Aquí en Tuluá Una persona que había estado En la mesa de víctimas En el 2017 Ya no hacía parte Pero igual Pues se tomó Como una persona Que hizo parte Como defensor también En este momento ¿Cuál es la situación real? ¿Cómo están los desplazados? ¿Cómo están las personas Que han sido víctimas Del conflicto? ¿Cómo están esos líderes sociales En nuestro municipio? Allí tenemos que diferenciar Tres grupos Víctimas del conflicto armado Sí Que tenemos alrededor de 27 mil Porque somos un receptor De víctimas de todo el país Lo otro irían los líderes sociales Sí Y lo otro irían los defensores De derechos humanos De las víctimas del conflicto Hoy tenemos cerca de 27 mil víctimas En Tuluá De esas 27 mil Hay 93 organizaciones Que se registraron en la personería Para la elección De la próxima mesa de víctimas ¿En Tuluá? En Tuluá ¿Solo en Tuluá 93? Solo en Tuluá Se registraron 93 organizaciones De víctimas Impresionante De esas Finalmente por requisito Se avalaron 63 Que van a participar En la elección De la mesa de víctimas Ahora en el mes de septiembre Por un periodo de dos años Buga tuvo alrededor De 30 organizaciones de víctimas Son una tercera parte De lo de Tuluá Entonces Y de allí se elige La mesa municipal de víctimas Donde hay 23 integrantes Que es la que trabaja Por todas las víctimas Del conflicto En el municipio Exigiendo sus derechos Y también participando En la mesa departamental Y en la mesa nacional De víctimas Nosotros tenemos Cinco representantes En la mesa departamental De víctimas Y una mujer María Angélica Cruz En la mesa nacional De víctimas Tenemos una representación Muy importante De víctimas del conflicto José Arles Muñoz La persona que falleció Lamentablemente esta semana Víctima de los sicarios Pertenecía a una fundación Era el fiscal Pertenecía a la junta directiva Entonces Reunía dos requisitos O dos condiciones Mejor Uno Víctima del conflicto Llegó de Belén De Umbria En el 2013 Pero también Era un líder social ¿Y por qué consideramos Que era un líder social? Porque pertenecía A la junta directiva De una organización Y como junta directiva Pues fue elegido Por su base Para que lo representara Pero también hicimos La claridad Como tal En el registro Que tenemos en personería De defensores De derechos humanos No lo teníamos Como un defensor De derechos humanos Lo teníamos Como un líder social Y como una víctima Del conflicto armado Reportado Entonces En ese escenario Digamos que Hay unas amenazas Contra varias víctimas Del conflicto Y contra líderes sociales Nosotros La competencia Como personería Reportar eso Ante las entidades Y activar rutas Ante la policía nacional Y fiscalía Para que investiguen Por qué las amenazas Y que se intente Dar con los responsables Y ante la UNP La agencia nacional De protección Para que ellos También Hagan un análisis De riesgos Y determinen Qué esquema de seguridad Necesitan esas personas Han habido varias quejas Hoy digamos que Hay como unas 3 o 5 personas Que tienen un esquema De seguridad Un esquema de seguridad De escoltas Y carro blindado Otros que tienen Un esquema de seguridad Que es el celular Y el botón antipánico Tremendo Sí Es el esquema de seguridad Que da la UNP Y eso obedece A unas valoraciones De riesgos Que ellos hacen Digamos que En Tuluá como tal No hay una banda criminal Que esté amenazando A todos los líderes sociales Ni porque sean De un tal grupo político Ni del otro No Existen unas amenazas Que al parecer Vienen entre las mismas Organizaciones ¿Por qué las amenazan? Digamos que eso es De los temas Que hay que investigar Fiscalía y policía ¿Por qué las amenazas? Las amenazas Siempre que ellos dicen Es Nos tenemos que ir De Tuluá Tienen que dejar La mesa de víctimas Pero no hay Unos hechos concretos O en unos elementos Que enlacen Y que le permita A la fiscalía Investigar Por ejemplo La fiscalía nos dice Nosotros esos panfletos Los analizamos Y revisamos su autenticidad Si no hay una autenticidad Del documento Porque se asemejan Y parecen copias De otros municipios Entonces nosotros No iniciamos un proceso Penal Ya Entonces ya esa valoración La encarga de ser Policía judicial Con Fiscalía General De la Nación Hay amenazas Pero amenazas Así como Aisladas Y por panfletos No No Había una amenaza directa Por ejemplo El caso de José Arles Muñoz Aunque fue amenazado Él no denunció Él había sido amenazado El sábado anterior No denunció ¿Por qué no denuncian? Es la pregunta Ahí es donde nos encontramos A veces con muchas contradicciones Entre los que declaran Porque nos dicen No No denunciamos Por miedo Venga Pero es que si te denunciaron Porque te van a matar O porque Váyense a la ciudad Denuncie Y Diga el número Del teléfono que lo llamaron El mensaje de WhatsApp Que le mandaron Oye el panfleto Lo que pasa es que Cuando no hay pruebas Es más complicado Es más complicado Sí Porque no me puedo quedar Simplemente que pasó una moto Y ustedes me dijeron Váyense de acá Claro O que le digan Te voy a matar Y ya O te voy a matar Ajá Y si las personas No dan información clara Pues la fiscalía No va a avanzar En una investigación Entonces también Es muy importante Y que la gente Determine Porque puede haber sido Unos presuntos Los presuntos responsables Las preguntas causas De los homicidios Entonces digamos que No hay una amenaza Generalizada Contra líderes sociales Lo que sí tenemos Cientificado claramente Con el Consejo de Seguridad Y con las autoridades Es que El tema de microtáfico Permea muchas estructuras Permea muchos sectores Permea instituciones Y lamentablemente En ese juego Y en esa rivalidad Entre bandas De microtráfico En la ciudad Caen personas inocentes Así es Sí, ese tema Del microtráfico Es uno de los que más Nos preocupa actualmente Y bueno Venga, le hago un paréntesis aquí Porque es que estamos En época política Y yo le quiero hacer una pregunta Porque es que Uno habla con los políticos Con los candidatos Los precandidatos De toda índole Y todos dicen lo siguiente Con respecto al tema De la inseguridad En Tuluá Y en el Valle del Cauca Y en todo Colombia ¿Qué hacer contra la inseguridad? Y entonces la respuesta Es generar empleo ¿Se está de acuerdo Con la respuesta? Yo sí creo que hay que Generar empleo Y oportunidades laborales Para la gente ¿Sí? ¿Por qué, Sugey? Porque Hoy los niños Nos lo están sacando Del sistema escolar De sectores como San Francisco La Inmaculada Lo sacan del sistema escolar Porque las bandas criminales Les ofrecen plata Para que sean campaneros Claro Y ellos con su necesidad Económica Y con su necesidad económica Que viven con la mamá O con sus abuelos Y necesitan comer Entonces ¿Para qué estudio? ¿A qué estoy ganando? Los sacan del sistema escolar Y no les permiten Que continúen Su formación educativa Y que luego Tenga una posibilidad De laborar Y por las necesidades De su familia Entonces ellos Ven allí una posibilidad Y su mundo Su barrio Es ese El de sicariato El de venta De sustancias alucinógenas El de microtráfico Y se crean en ese ambiente Y para ello es la legalidad Si hubiesen más oportunidades Y otros escenarios Pues el joven Podría pensar de otra manera Claro Podría tener otra oportunidad Podría tener otra visión Frente a la vida Y la parte educativa Claro La parte educativa Porque es que finalmente La educación Y yo se lo digo a mis amigos A todas las personas La plata no nos va a sacar De nuestras necesidades No de la plata Ajá Es la formación Que nos permita Tener una visión Diferente frente a la vida Un emprendimiento Emprendimiento Un técnico del SENA Un tecnólogo del SENA En el que usted quiera Te dé una posibilidad Diferente de ver Frente a la vida Así es Pero si yo no tengo Esa posibilidad De formar Y mi mundo es Lo que yo veo A mi alrededor Y mi barrio La tristeza La miseria El hambre Todo eso Exacto Y que este consume Y que este vende Y que este por estar En la esquina En el árbol Le pagan Entonces esa es mi vida Es mi mundo Ajá Ahora No creo que solamente Es el tema de De generación de empleos Y oportunidades El tema de seguridad No Ese también tiene que ser Un tema de ocupación De tiempo libre Es integral Es integral Hay que fortalecer Espacios sociales En deporte Y en recreación Tenemos que ocupar A nuestros niños Y a nuestros jóvenes Mucho más La administración municipal Lo ha hecho Pero hay que fortalecer Más ese espacio Yo quisiera Escuchar a los candidatos Cuánto van más A fortalecer Los recursos Para cultura Y para recreación Y deporte Y cuántos recursos Van a fortalecer Para programas De la familia Con bienestar social Qué recursos Vamos a invertir Para que la familia Puede integrarse Pueda compartir Puede haberse Donde convivencia Para que le generemos Alternativas Económicas a la familia Pero teniendo La familia integrada Entonces no es solamente Empleo Hay que trabajar La familia Hay que generar espacios También para los niños Y para los jóvenes Y también Hay que generar Otros mecanismos De seguridad Que no simplemente Son fuerzas militares O que son En temas De policía O ejército Es generar Compromiso De la ciudadanía La ciudadanía También se tiene Que comprometer En todo el tema De seguridad La seguridad No solamente Policía Y ejército La seguridad Es el compromiso De la comunidad En ayudar A ser solidarios En solucionar Los conflictos De sus vecinos Y en actuar Como grupo Como comunidad Frente a los delincuentes Oiga Yéndolo hablar así Se me viene algo a la cabeza A usted no le gustaría Como postularse a la alcaldía Pues con todo lo que acaba de decir De la seguridad Y la educación Y todo eso No en serio De verdad Personero Pues oye Estamos en la personería Digo Hace una No pero más adelante Después Hace una oportunidad Bellísima Cuatro años Ocho años Yo le decía Que yo no quería aspirar A la personería Ni lo pensaba Hoy en la personería Siento que era el cargo En el que tenía que estar Porque me dio la oportunidad De aprender De conocer De ayudarle a mucha gente De intervenir La personería Y nuestro equipo Porque no soy yo solo El equipo de la personería Hacemos un trabajo Muy silencioso Así Muy callado Es un trabajo invisible Pero incidimos En todas las instancias De orden municipal Y regional Público y privado Que nos ha permitido Tener claridad En muchos temas Porque nos metemos En los temas Porque nos duele Porque vamos a la montaña Porque vamos al barrio Porque hablamos Con las fuerzas militares Porque hablamos Con la gente Porque hablamos Con las víctimas Y eso nos da Y eso nos da A conocer mucha realidad Eso es lo que le falta A mucho político A mucho político Y a mucho dirigente Y es una invitación A que conozcan de eso Porque si usted no conoce La realidad Pues va a ser propuestas Que no responden No van a responder nunca A la realidad De los barrios Ni de los corregimientos Tienen que meterse más Y tienen que conocer más De lo público Porque lo público Hoy es mucho más complejo Por todo el tema jurídico Hoy estamos en la personería Diosito nos dirá mañana Donde podemos estar Sí, de pronto en el 2024 Estamos dando esta entrevista Pero ya como candidato Vaya uno a saber Vaya uno a saber Bueno, hablando en serio Bueno, hemos hablado en serio también Pero digamos que En esa parte política ¿Qué tanto interviene El personero? ¿Qué tanto ha intervenido usted? ¿Qué tanto control ha ejercido Digamos en lo que se ha venido realizando? Sugei, de las tres grandes funciones Que tiene la personería Una es la vigilancia La conducta del servidor público Y la vigilancia La conducta del servidor público Se traduce en Procesos disciplinarios Contra los servidores públicos Por informes de procuraduría Por informes de contraloría O por quejas de los ciudadanos Y allí tocamos funcionarios O nos toca que rendir informes Contra otros funcionarios Que no tenemos la competencia Pero lo mandamos a la procuraduría Esa es una manera De ejercer un control político A la administración A que los secretarios de despacho Cumplan con su función A que los funcionarios Cumplan con su labor A que un derecho de petición Sea resuelto oportunamente A que hagamos funciones preventivas Al gobierno local Al gobierno departamental A los hospitales A la policía Al ejército Y aquí también Trabajemos muy de la mano Con el señor alcalde Porque la primera función Es prevenir Prevenir para corregir Si prevenimos Y corregimos Y ya no hacen caso Y ahí viene la actuación disciplinaria Este año Que es un año político Hay una tarea grandísima Es otra de las grandes tareas Ya también por orientación De la Procuraduría General La Provincial El tema del comité De seguimiento electoral E informes Frente a inscripción de cédulas Tenemos que verificar Por ejemplo Que las inscripciones de cédulas En Tuluá No vayan a ser exageradas Proporcionales A los votantes Que ha habido En cada puesto de votación Así es Que no resuciten los muertos Y todas esas cosas Correcto A que se respete El tema de la publicidad política A que se respete El tema De los permisos Para los partidos El pacto Entre los candidatos También Nosotros propusimos un pacto Invitamos a todos los candidatos La otra semana Lo vamos a publicar Porque estamos esperando Que llegaran los últimos candidatos Finalmente Lo firmaron la mayoría Nos faltan solamente Dos precandidatos Por firmar el pacto Quienes cuente cuente Nos faltan dos precandidatos Por firmar Esperamos que ellos Se acerquen la otra semana Si no lo vamos a publicar Porque es una manera De decirles Venga Hagamos política Generemos debate Cuestionemos Pero con argumentos Con argumentos Con un lenguaje respetuoso Si usted habla Con un lenguaje respetuoso Si usted habla Con argumentos Pues más creíble Va a ser ante la ciudadanía Más votos va a adquirir Pero no es desinformando No es calumniando No es con mentiras No es con chismes Porque eso genera Más polarización Entre la ciudad Más conflictos en la ciudad Y más muertos en la ciudad Porque lamentablemente También En los homicidios de Tuluá Ha habido hechos Por intolerancia Este año Han habido hechos Por intolerancia Y entonces Hay una gran responsabilidad De los políticos De sus cuadros de campaña En orientar a sus seguidores Y decirles No, ese no es el lenguaje Eso no es cierto Vamos a cuestionar Tal inversión Tal obra No generar odio Desde las campañas Es como se hace Muchas veces Bueno Esa palabra es clave No generar odio No generar odio Bueno Se nos está acabando el tiempo Como le digo Es que con usted ¿Ya tan rápido? Imagínese Es que con usted Nos quedan 50 mil temas Por tratar todavía Pero hay algo Que nos interesa mucho Y es lo de la estratificación ¿Qué ha pasado Y cuál ha sido el papel Del personero Frente al tema De la estratificación? Vienen protestas Quejas de la gente Entre los medios Ante la alcaldía ¿Qué se va a hacer Con respecto a esto De la urbanización Del paraíso La paz? Sugey Nosotros hemos mediado Y es una de nuestras labores Lo hacemos por función Y por compromiso En el tema De la reubicación De los vendedores ambulantes En la protesta De los vendedores ambulantes Ya en su reubicación Consolidada en un 90% También en el proceso De los carretilleros Por una reclamación Frente a unos derechos De ellos que consideran vulnerados Y hemos avanzado ya Para que se organicen Se legalicen Y se les respeten Los derechos Y también ahora En el tema De la estratificación Digamos que ya Aunque el municipio Logró una solución Frente al tema De la paz Corrigiendo La actualización De la estratificación No se ha solucionado Todavía el tema Del paraíso De San Francisco De Agua Clara Y de otros corregimientos De la zona rural Baja, media y alta De la montaña Porque ya también Tenemos que ir frente a eso Si bien es cierto Es una actualización Que debía hacer el municipio Y eso hay que dejarlo claro Por ley tenía que hacerlo Y los gobiernos anteriores Estaban en mora De hacerlo Pudieron haber incurrido En faltas disciplinarias Y lo hicimos por eso Este municipio lo hizo Y al hacerlo Pues quedan unas decisiones Pero esas decisiones No quedan en firme Hasta que se agote Agote la vía gubernativa Y quiero explicar eso Porque eso es clave Digamos Hoy radicamos Una solicitud Ante el señor alcalde De que se suspenda El decreto de actualización El decreto de actualización De la estatificación Hasta que no se le resuelvan Las reclamaciones a la gente Porque si esa es una estatificación Y a mi predio Me lo pasaron De dos a tres O de tres a cuatro Yo tengo El derecho a agotar Unos recursos Eso se llama La vía gubernativa El recurso de reposición Y el recurso de apelación En este caso La reposición Ante plan Planación municipal Y la reposición Ante el comité de estatificación Del cual también Hace parte la personería Mientras no se agoten Esos recursos El decreto no puede estar en firme Y si no es tan firme No lo podrían aplicar Las empresas de servicios públicos Entonces como hay reclamaciones De los usuarios Y como planeación Está avanzando En la revisión De esa estatificación Nosotros le pedimos Al municipio Suspenda el decreto Hasta que no se agoten Los recursos Que planeación avance En la revisión Para que de esa manera Las empresas de servicios públicos No facturen Porque es la gran preocupación De los usuarios Que al cambiar Las del estrato De 2 a 3 Y de 2 a 4 Pues ya perdió En el subsidio Y ya pasaron De pagar 30 a 40 mil A 100 mil O a 120 mil Con el alcalde Hablamos del tema Él hizo Está de acuerdo En suspender el decreto Nosotros ya le hicimos La solicitud formal Jurídica Entrar a estudiar el tema Y esperamos que ya La semana entrante Hay una decisión Final del alcalde Porque es la decisión De él Frente a la suspensión Del decreto Y de esta manera También se suspendería La facturación De la empresa De servicios públicos Hay una justificación Jurídica y legal Esperamos que así sea Acogida por el señor alcalde Para la nación En primera instancia No la acogió El señor alcalde Si está de acuerdo Ya hemos hablado Con jurídica Y esperamos que ya La semana entrante Hay una decisión De fondo Frente a esta solicitud De personería Bueno así muy rápidamente Porque ya se nos acabó El tiempo Es hablar sobre Esta labor Que se viene realizando También con el postconflicto Lo que viene en adelante Esperar que Los grupos armados Pues no se vuelvan A reubicar Sino que todo esto Fluya Hacia donde lo hemos querido Todos los colombianos Que es hacia la paz ¿Qué se ha venido haciendo? Bueno Sugey Hay un proceso muy bonito Que esperamos consolidar Este año Que es que se reconozca Que todo nuestro campo Tuluño Sufrió por el conflicto armado Ya reconocieron A una vereda Alto del Rocío De corremiento de Tochecito Esperamos que la unidad Nacional de víctimas Hoy le dijimos eso A ellos En una reunión Que también se pronuncia Frente a Barragán Santa Lucía Monteloro La Moralia La Marina de Aguaclara Y eso va a permitir Que se construya Un plan de reparación Colectiva En la zona rural De Tuluá Ese es un tema clave Porque va a permitir Que a futuro Dejarle un plan De reparación colectiva En la zona rural Para que el próximo gobierno El próximo personero Tal vez continuemos Tal vez no Con la unidad nacional De víctimas Y el gobierno nacional Haga una inversión Importante en la zona rural Para resarcir en algo Para reparar integralmente A las víctimas Pero también hay un proceso Muy bonito Y hay que reconocer aquí La gestión del señor alcalde Porque a los 33 Reincorporados de la FARC Que se desmovilizaron De nuestra zona rural Que se fueron para Planadas Tolima Que ya no han tenido Un apoyo decisivo Del gobierno central Retornaron al territorio Y le dijeron Señor alcalde Apóyenos Queremos trabajar El alcalde les dijo Que necesiten Pónganos a trabajar Denos herramientas Para trabajar Y ya inició Un proceso de licitación A través de la Secretaría De Agricultura Y Medio Ambiente Con la ingeniera Yo Angeline Para entregarle Una ganadería A estas 33 personas Ellos van a estar En Venus En Monteloro En Santa Lucía Van a tener esa ganadería Para trabajar Para ser personas Productivas Trabajar en la legalidad Y servirles a la sociedad Ese proceso Lo hemos acompañado Como personería Para que se dé Para que se le garantice También el derecho A todos los reincorporados Para que todos Sean beneficiados Para que también Ellos se comprometan Con la misma comunidad Como ya se hizo En Puerto Frazadas Donde los reincorporados Le pidieron perdón A su comunidad Y Puerto Frazada La comunidad Los aceptó Los aplaudió Y los reconoció En un bonito gesto De reconciliación En eso hay que avanzar También en Venus En Monteloro En Santa Lucía En Barragán Y acompañando este proceso Porque es darle una oportunidad A ellos Que ellos también pidan perdón Que ellos se comprometan Con los campesinos Con su comunidad Pero que también Nosotros como población Los recibamos a ellos Como unos seres humanos Con las mismas condiciones Que pudieron cometer Un error en el pasado Pero que también Tienen sus familias Que también han perdido Sus familiares Y que tenemos Toda la oportunidad Y el derecho De reconciliarnos Y de volver a construir Un mejor campo Una mejor ciudad Pensando en nuestros hijos Y pensando en las próximas generaciones Excelente Antes de irnos Un mensaje Como personero Como ciudadano Para todos los tulueños Indicándoles Que hay mucho por hacer Hay mucho trabajo pendiente Hay muchos temas Que se nos quedan Pero pues obviamente Lo tendremos en otras oportunidades Personero Para todos los tulueños ¿Cuál sería como el mensaje hoy? Esta semana También estamos celebrando La semana de la diversidad sexual Así claro Y quiero aprovechar La semana de la diversidad sexual Para recoger muchos De los temas que hemos hablado Porque hemos trabajado Unos valores muy importantes Es que se reúnen Frente a la persona Que tiene otra condición sexual Diferente a la de nosotros Y es el del respeto Respetemos la condición del otro Ah, el otro es homosexual Es lesbiana Es heterosexual Es transexual Pero finalmente Es un ser humano Claro Y respetémoslo Porque es que nosotros No sabemos Si nuestro hijo Si nuestro hermano Si nuestra pareja En el día de mañana Va a tomar una decisión Ser sexual Entonces Entonces Respetemos esa condición del otro Pero respete Así como respetamos La condición del otro Respetemos al vecino Respetemos al amigo Respetemos al compañero Si respetamos Hay tolerancia Así es Si respetamos Hay tolerancia Hay convivencia Y si hay una mejor convivencia Los conflictos Que van a existir siempre Que han existido Y van a existir Pues los vamos a poder resolver De manera Más amigable Y diferente Si nos respetamos Si nos toleramos Si dialogamos No, a veces no hablamos Sugei No dialogamos No nos escuchamos Y todos cometemos esos errores Comenzando Como cometemos ese error también No escuchamos Entonces cuando no escuchamos No sabemos lo que está pensando el otro No sabemos lo que le pasa al otro No sabemos lo que le duele al otro Entonces Si nos ponemos en el pie del otro Si pensamos en el prójimo En el otro Pues muy seguramente Vamos a comprender su problema Y vamos a poder llegar más fácil A solucionar un conflicto Y hacer más convivible La ciudad La familia Los barrios Pienso que ese es el gran reto Es que Si trabajamos en esos valores Con la familia Con los vecinos Con los compañeros de trabajo Podemos hacer más Llevadera esta vida En esta sociedad La podemos disfrutar mejor La podemos llevar Con mucha más alegría Y podemos también Dejarle una mejor Tierra Una mejor sociedad Una mejor familia A nuestros familiares Y a nuestros amigos Gracias Rubén Darío Por acompañarnos Oiga yo lo voy a postular Para la alcaldía del 2024 No, en serio En serio Ya me convenció este hombre Y me dijo que no está en campaña Rubén muchas gracias Por acompañarnos Aunque mucho se dice Que estoy en campaña No, yo ya no puedo ser Candidata a alcaldía Tranquilos Pero no, de verdad Que ha sido una oportunidad grandísima Está adelantándose cuatro años antes Es una bendición Gracias, que rico compartir Este rato tan especial Aquí en el Personaje de la Semana Él es Rubén Darío Benítez El personero de Tuluá Y bueno Yo soy Sugei Patiño Les digo muchísimas gracias Por estar con nosotros Aquí en CNS Noticias Y en el Personaje de la Semana Quédense con Televora Producciones Música 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 Música